Eso se ve bien chueco, bien disparejo como la de Cantinflas, pero no te preocupes, le enjarre todo o lo tapa. ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos viendo esta barra bien pegadita, bien derechita. Hasta el hilo le puse. Y el que diga que no está derechita, me va a hacer sentir mal. Y no voy a decir que es como la de Cantinflas, porque yo la estoy haciendo muy bien. Me costó casi todo el día estarla haciendo. Está muy bien hecha. Bueno, nada más un bloc está poquito chueco, las demás se ven muy bien. Así que no se preocupen por lo demás. Creo que vamos bien, vamos a continuar con la de este lado. Así va a quedar, es un adornito. No se asusten muchachos, así debe ser. Bueno, les voy a enseñar desde el principio cómo empecé a hacer todo esto, porque si no, así no se va a saber cómo está esto. Fíjense bien, ¿cómo le hago para hacer las cosas tan derechitas? Vamos a ver desde el principio. Bueno, es que esa barra no tiene ni ton ni son. Hay que medir, pero ¿qué estamos midiendo y por qué estamos haciendo eso? Se ve como un castillo chino, tal vez. Un castillo fuera de lo normal, fuera de lo convencional. Allá como en oriente, pero espérate mi señor, eso está muy raro. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se ve tan mal? Le agarre todo lo tapa, pero eso está muy feo. Explícanos bien, por favor. Échenle la mezcla en la fila que sigue. Vamos a hacer una línea aquí. Vamos a pasar una línea de este hilo. Bueno, si se trata de parejar ahí ese techo, porque es un techo curvo, va a estar muy difícil. Hay que hacer una barda, es decir, unas dos filas de bloc y la cadena. ¿Esto es lo que piensas hacer? ¡Ah! Eso sí está bien difícil. Bueno, porque si alguien contratara un albañil para hacer esto, el albañil diría... ¡Ah, caray! Fíjese que sí, tengo mucha necesidad de trabajar, pero esto no le entiendo nada. Mejor, como dijo el primo, un gran albañil, háblele al que lo hizo, porque... Pues cómo voy a arreglar una cosa que otro dejó, bien extraña, bien dispareja. Y a mí me pone para que lo arregle, para que nivele, haga una barda y una cadena de cerramiento. Está difícil, mejor me voy. Bueno, aquí está este nudo. Ahora vamos a traer un nivel. Un nivel. Bueno, el nivel es bien importante, así que empezamos bien. El instrumento de medición. Aquí tenemos alambre. Hay que traer un alambre. ¡Oh! Y hasta los pajaritos parece que están burlando de este gran albañil. Bueno, sí es un gran albañil porque es muy atrevido. Ahí está poniendo un hilo. Tiene que poner un hilo primero para que se vaya derechito y hay que nivelar la línea. Es decir, la barra de abajo tiene que coincidir con lo que va a sobresalir. Y luego con la cadena de cerramiento. Y luego esta cadena de cerramiento tiene que venir alineada con esa que se ve atrás de ese gran albañil. ¡Ja, ja! Que no es tan gran albañil. Pero está intentando serlo. A ver, primero hay que nivelar todo eso, ¿eh? Antes de empezar con la primera fila de bloc, hay que hacer una línea pero bien derechita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver este alambre y estos puntes para abajo. Vamos a ver dónde se viene. Traemos un nivel. Bueno, pues mientras se piensa en el nivel, todo va bien. Porque sin nivel todo va a quedar bien chueco. Ven por el nivel y luego a ver qué vas a hacer. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, y tienes que tener grandes ayudantes porque aquí estás en las meras alturas. Bueno, un arquitecto y en este caso un carpintero. Porque dijeron que este iba a ser un carpintero, no un ingeniero. Vamos a ver. Muéstranos sus ayudantes. Aquí está, mírenlo. Hijo. Hijito. Ahí es donde trabajamos, mire, todo eso. Eso es difícil, ¿eh? No cualquier día trabaja ahí. Bueno, y el arquitecto diría, no hables por mí, habla por ti. Y además, ten cuidado con el viento porque te puede tumbar tu cámara. Cuidado. Ahí está arriba. Ahí es la cosa. Ahora sí. Ahí está el viento. Bueno, aquí se está viendo que se están poniendo dos hilos. Uno es para la superficie, para nivelar. Recordemos que este techo empezó de allí y eso, pero terminó de cemento. Lo que sí es que tiene una cúpula. No está alineado, obviamente. Así que lo más difícil es alinearlo. Primero se pone este hilo en la parte de abajo. Va a haber dos hilos. Uno para alinear esta parte. Porque tiene que estar alineado. Si no, los bloques quedarían todos chuecos. Así que lo primero es, como quien dice, aplanar el suelo. Imaginemos que este es el suelo. Pero se está aplanando. Vamos a amarrarlo del otro lado. Ahí va bien. Cuidado, porque no hay ayudante. Se tiene que ir de un lado al otro él solito. Pobre. No tiene ayudante. Recordemos que cuando no hay ayudante, uno tiene que brincarse. A ver, bríncate, Luis señor. Así mero. Uno solo se convierte en dos. Porque no hay dos. Desgraciadamente, cuando no hay dinero nada más, uno solo tiene que trabajar. Y uno solo a veces no es suficiente. Porque uno solo le falta capacidad y fuerza. Vamos a ver. Se está aplanando. Se está poniendo el hilo. Y con un nivel. Porque recordemos que Luis señor sí tiene tres niveles. Es lo único que sí tiene. Tres niveles y dos cascos. Cómo no. Con eso ya es suficiente. Ah, y dos cintas de medir. Las dos están un poco atoradas, descompuestas, pero funcionan. Métele un clavo para concreto, para clavar este hilo. Bueno, y así le hacen los albañiles. Algunos nos lo han mostrado como el maestro genio. Pero en la parte de abajo, cuando van a hacer el desplante, ponen dos hilos. Para que el bloque quede nivelado y bien plomeado. El de arriba, marca al de abajo. Ahora empieza lo rudo y lo difícil. La mezcla. Batirla, subirla. Arena, cemento. Bueno, guau. Aquí estoy. Por aquí lo estoy subiendo, miren. Y ahí está el arquitecto. Pero él nunca podrá subirse a esta barra como el ingeniero lo hacía. Eso sí es cierto. Hola, hijo. Y de hecho, él sí quisiera subirse porque le llora a Luisinho para que lo suba. Pero no, sería imposible porque se puede caer. ¿Listo para trabajar, hijo? ¿Arquitecto? Miren, ahí está listo. Está bien, no quiere que lo suba. Es que tú no eres gato, mijo. Si no, sí te subía, chiquilín. Sí, 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 sí. Ay, pero como yo el arquitecto. Y yo como yo mi arquitecto tan tiquitín. Ay, pero qué lindo, bebechillo. Usted ve el lindo, bebechito. Bueno, pues vamos a ver acá arriba, miren. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí estábamos todos viendo el desastre. Que había pasado. Recordémoslo bien. Cuidado. Aquí era. Aquí pasó un desastre. Todo el mundo lo recuerda. Nos brincamos de allá para acá. Aquí está el ingeniero. Bueno, en realidad no se ve tan descabellada la idea porque tiene una curvatura. Recordemos las bóvedas, las que se usan allá en el estado de Jalisco. Son tabiques y también están hechos de pura tierra y sin embargo resisten. ¿Por qué es el techo de yeso? Hay que subir esta. Esto, para medirlo. Pero sin embargo, vamos a estar aquí arriba. Aquí estamos. Ahora sí. Aquí viene el ingeniero. Venga, ingeniero. Súbale. Ahí subió el ingeniero. Estaba esta casita tumbada. Hecha pedazos. Sí, se despedazó. Llegó un huracán de los grandes. De los terribles. De los que todos despedazan. Y sin embargo, ahora es tiempo de renovarlo. Cuidado. Ahí va a estar la cosa. Y otra acá. Y otra ahí ya se va a completar el cuadro porque todavía no se han puesto las cadenas de cerramiento. Que van arriba. A ver. Vamos a bajarnos. Es importante. Bueno, aquí está este niño. Preparado ya. Me está esperando igual que el... Miren más las hermosas papayas. Híjole, qué hermosas se ven. Aquí está la belleza. Estas papayas. Aunque no den papayas. Se ven hermosísimas. Pero ahorita lo que vamos a hacer es ir. Para explicarles cómo va a estar el asunto allá. Nivelando esto. Aquí vengo para explicarles. Esto es el grosor del... Del... Del block. Esto es el grosor del block. Aquí estamos viendo... Cómo sacamos dos hilos. El de abajo. Y el de arriba. Pero el que nos interesa es este de abajo, miren. Aquí está. Sale de aquí. Directamente. De donde termina el block. Y camina hacia allá. Hasta allá. ¿Con qué la vamos a nivelar? Con lo que se pueda. Con cemento, grava. Todo lo que sea necesario. Lo que importa es que dé esta línea. Esta va a ser la más importante. Sacarla de aquí. Y llevarla por todo aquí. Por toda esta línea. Hasta aquel rumbo. A ver si es cierto que lo logramos. Va a tener un cierto grado de dificultad. Y este espacio que queda aquí. Si no, fíjense. Va a ser precisamente... Para la última fila de block. Y luego de aquí ya sigue esta cadena. La cadena de cerramiento. Así está la cosa, muchachos. Bueno, vamos a prepararnos. Primeramente, Dios. Vamos para allá. Se guarda este video. Para compaginarlo con aquel. Ahí estamos en contacto. Esto es lo que se va a hacer, miren. Se va a cerrar. Esto tiene un proceso. Estamos inventando. Eso no existía. Esto es un invento. Es verdad. Así son los inventos. Gracias a Dios. Bueno, Luis niño. Bájate y ve a almorzar. Con el ingeniero. Y con el arquitecto. Bueno. Este ingeniero siempre no va a ser ingeniero. Nos dijeron que se va a llamar carpintero. Como el pájaro carpintero. Bueno. Y regresamos. Vamos a tener que renovar todo el ajuar de cuadritos amarillos. Cuidado. Anda, pero bravo. Anda lleno de ejercicio. De energía, perdón. El ejercicio ha hecho mucho, pero no ha llenado. Nada más. A ver, vamos a empezar emparejando allá. Aquí vamos. Aquí vamos. Ahí va quedando. Aquí vamos con otro. El que sigue. Bueno, algunos habían preguntado que cómo le iba a hacer aquí Luis niño en este techo. Que dónde estaban las cadenas de cerramiento. Y aquí están. Eso se ve muy difícil. Tal vez aquí sí tengas un gran fracaso. Imposible. Bueno, pero tal vez alguno de ustedes ya tenga la idea de cómo le va a hacer. Tal vez Luis niño sí tiene la idea. Téngalo por seguro. Otra vez vamos a ver cómo le emparejamos ahí. Vamos por abajo. Aunque aquí el reto, el problema, el resultado más importante si es que se logra conseguir va a ser que el agua no se estanque ahí. Porque si vemos, ahí va a quedar como un charco. Bueno, esperamos que no. Tal vez no quede ningún charco, pero depende. Más bien, hay que echarle agua Luis niño. Sí. Hay que echarle una prueba. Porque más vale ahorita y no esperar que lleguen esas grandes tormentas. Que ya no han llegado. Ojalá que llegara alguna, pero hay que probarlo, ¿eh? Y desde luego todos estarán de acuerdo que jamás, en todo el mundo, nadie ha construido de esta forma. Por más que busquen, nunca encontrarán otra casa igual a esta. Ni siquiera se va a aparecer. Eso es lo único importante. Que esta es la casa más original de todo el planeta Tierra. Y busquen y verán que no encontrarán jamás una igual. Listo. Se hizo lo que se pudo. Vamos a echarle agua. Y luego le vamos a quitar la simbra. A ver, ¿qué va por aquí? Muy bien, entonces sí resultó. El agua se va por donde se tiene que ir. Bueno, pues por más extraño que parezca, se logró el objetivo de que el agua escurriera por donde tenía que escurrir. Que no se quede. Eso es lo importante. Porque si se queda, se puede filtrar. Correcto. Muy bien. Bueno, ahora entonces nos regresamos a quitar la simbra. Bueno, está dando resultado una idea que jamás nadie se imaginó. Tal vez alguien diga, ¿qué cochinada? ¿Qué idea tan absurda? Y sin embargo Luisinho ya la había pensado. Y sí, todo le resulta. A veces. Y a veces no. Cuidado. Ahí quedó. Bueno. Ahí lo vamos a tener que emparejar todavía más. Ya, pues vamos a ir trayendo más cosas. A ver, vamos a emparejar esto. ¿Por qué? ¿Por qué emparejamos lo de acá? Miren, esto ya está. Aquí está esto. Bueno, ahora vamos con esto de acá. A ver si es cierto. Ahí abajo. Esperamos que se vea muy bien. A ver. Sí, sí se ve bien. Bueno, lo más seguro que ningún arquitecto, ningún ingeniero, ni siquiera los chinos, podrían haber entendido lo que estaba haciendo Luisinho. Si Luisinho hubiera contratado a un arquitecto o a un ingeniero, nunca hubieran sabido hacer ese trabajo. Porque es imposible. Solamente en la mente de Luisinho caben estas ideas tan extrañas. Porque dentro de lo imposible, lo imposible se queda pequeño. Dentro de la mente de Luisinho no existe lo imposible más lo loco, lo extraño, lo extrafalario, lo fuera del contexto, lo que nadie cree que pueda ser. Y Luisinho, tal vez también ha pensado que no ha podido ser, pero el milagro se logra. Bueno, aquí estoy. Vamos viendo acá. Otra más. Se está poniendo duro. Aquí está otro. Aunque esta ocasión podría ser la decepción. Muchos han de decir, no, aquí sí no va a resultar. Va a haber un gran fracaso y todo se va a echar a perder. Todo el material se va a desperdiciar. Inclusive el tiempo. Y sin embargo, Luisinho no cree eso porque Luisinho sabe que sí le va a resultar. Bueno, en su mente y a veces la mente produce milagros porque la mente se aferra, piensa y busca soluciones. Busca ideas por aquí y por allá. Tal vez alguien pueda decir que esa idea no puede ser. Y muchos arquitectos e ingenieros también dirían, no, eso es imposible. Va contra las reglas de toda lógica, de toda ley de construcción de albañilería. Jamás nadie lo ha hecho, ni lo podrá hacer. Y sin embargo, como Luisinho no es albañil, no sabe las leyes. Por lo tanto, no le importan y las logra brincar. Aquí está el resultado, vamos a verlo. Bueno, ahí lo estaremos viendo. Aquí está todo esto listo. Y lo de allá. Ya nos faltaría ese cachito. Listo a pegarlo. Ahí quedó la cinta. Ahí quedó, miren. Ahí está eso. Completado. Ya nos faltaría esto del medio. Y esto de acá ya estuvo. Entonces ya nos falta este cachito. Con un bote de mezclas empareja esto. Primeramente Dios. Ahí estamos en contacto. Poco a poco se llega lejos, miren. Aquí estuvo todo esto. Desde aquí. Así nos vamos, así pegando bloques allá. Y ahí está el hilo. No hay que quitarlo, porque se nos pierde el hilo. Cuidado si quitamos el hilo. Se nos puede perder. A ver. Ahí va el bloc. Y luego, después del bloc sigue la cadena esta que está aquí. Miren, por ahí están. Estas varillas aquí. Agarrándose con estas. Luego va a dar vueltas aquí. Y se viene por aquí. Llega aquí. Y se completa esta tira hasta acá. Ah, caray. Sí, es que así es esto. Eso es lo que muchos no sabían todavía. Faltaba la cadena. Arriba de este techo de yeso. Qué cosa tan curiosa y extraña, pero cierta. Ahí estamos en contacto, maestro genio. Ya salió el sol, maestro genio. Hace rato que salió. Cuidado. Vamos a seguirle. Porque si no, nos agarra el solazo. Acabamos de llegar. Detrás del bloque. Lo que se me dijo. Bueno, aquí están los dos muchachones. Ahí se nos acompañó. Este es el carpintero. Y este es el arquitecto. Que pudiera ser que alguno de los dos pase a ser gerente general. A ver cuál de los dos trabaja mejor. El carpintero y el arquitecto. Vamos a ver tu desempeño, señor. Cuidado. Vamos a llegar de viaje. Vamos a traer el cemento y los bloques. A ver, vamos a traer bloques. A irlos subiendo. Cuidado. A mano. A manísima. A ver. Vamos viendo. A ver, aquí traigo el de a todos. A ver, aquí traigo el de a todos. A ver. Uno. Vamos, otra vez. Aquí, ¿no? Eso sí, está muy interesante. Y demasiado difícil. Demasiado pesado. Superior a las fuerzas de Luisinho. Así que mejor lo vamos a dejar para el próximo video. Primeramente, Dios. Porque esto sí está súper complicado. Cuidado, Luisinho. No te nos vayas a caer. Porque aquí sí hay mucho peligro. Ahí estamos en contacto. Cuidado, no vente las cosas. Porque el auto engañan los amigos. A ver. Ah. Y son 20. Y son 10. Gracias. Y son swordsmanos. No son 20. Y son 1. Y son 1. Y son 2. Y son 2. Y son 10. Y son 12. Ellos 2.